Estoy muy asustado en este momento ¡Me cago en la p***! ¡No! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! No me voy a morir Amigo Bienvenidos sean amigos Al segundo día de los Sao Minecraft Games El día de hoy, con 80 personas vivas No se crean ese contador que está ahí 80 personas vivas Y, bueno, el segundo día de la competición Y penúltimo Todo esto está siendo en vivo en mi canal de Twitch Twitch.tv Twitch.tv Slash Juan S. Guarnizo Y, bueno, todos los días También estoy subiendo el resumen del capítulo anterior Así que si no han visto El capítulo anterior Pueden verlo justo aquí ¿Ok? Y hoy estarán viendo el día Dos Así que vamos a darle Bienvenidos nuevamente El día de ayer Sufrieron un duro golpe De realidad Confío en que todos hayan reflexionado Sobre sus errores Durante los próximos juegos Solo los merecedores Lograrán salir con vida Y retomar el camino correcto Si desean encontrar la salida Líbrense de aquello Que los tiene presos No Hola Mames No Mames Me cago en la puta No, no, no No te pases de pendejo No mames Arriba es la iglesia No, no, no A ver, a ver Silencio, silencio Vamos a escuchar Estoy muy asustado En este momento A ver, amigos Vamos a sobrevivir todos ¿Ok? ¿Qué pasa si pongan? ¡Cállense! Silencio Hay que dar una persona Hay que dar una persona Tiene ser más pecado Eh, manche ¿Cuántas suscripciones quieres? No, mames A ver, a ver No voten No voten a uno ¿Ok? A ver A ver Un segundo de silencio Tenemos cuatro minutos Tenemos cuatro minutos Con cincuenta segundos No voten a lo pendejo Vamos a ver los pros y los contras Espérense Escúchenme Hay que repasar las palabras del tipo Dijo Que uno de vosotros Elija Quién va a exhibir Los pecados de los demás Probablemente el que votemos No vaya a morir Sino que vaya a intentar salvar A todos No Yo creo que El que votemos Se va a morir 100% A ver Y si somos un poco Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momento Si somos un poco traviesos Si votamos cada uno a uno Y así no muere nadie Hostia, buena idea No lo sé Buena idea No, yo A ver Dame ¿Qué te crees? Que los de arriba No tienen eso Sí Yo no confío Yo no confío Que alguien haga bien las cosas No sé Pero seríamos todos A ver Es cierto, es cierto En Sao En Sao Podemos armarnos todos Si nos votamos uno a uno Claro, sí, es cierto Pero yo no confío En que alguien lo haga bien No, no, creo que va por ahí Por lo que están diciendo Que tenemos que votarnos todos Porque si no Vamos a ir sacrificando Y cada vez creo que tenemos Que sacrificar más personas Vale, pero hagámoslo por orden Por ejemplo Que Juan vote a Axo Que Axo a Comanche Yo a Dani Dani a Bijin Bijin a 8 8 a Auron Y Auron a Juan A 8 Vale, yo a Comanche Vale, vamos a probar A ver qué pasa Empecemos ¿Están seguros? Sí, Juan vota a Axo Listo, voté por Axo Ok, Axo Voto a Comanche Vale, Bijin vota por 8 8 por Auron Y Auron por Juan Vale Perfecto Dios mío Nos van a matar a todos Nos van a matar a todos Tengo miedo A ver, mi Fue muy buena idea Fue muy buena idea de Axo Tengo miedo, eh Tengo miedo Nos salvamos todos Nos salvamos todos Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¿Y si todos morimos Por esta jugadita? No, no, no No, no, no No creo ser capaz De matar a tantos Eh Cállense, cállense El dinero y las personas Ingresan Y se marchan De sus vidas Pero el tiempo Nunca volverá A ustedes Disponen De pocos minutos Corten el hilo De la incertidumbre Y hagan su elección Vivir O morir Ya está, ya está Ya, pero cortar el hilo De incertidumbre No se puede, ¿no? Amigos, yo siento que Tenemos que sacar A uno cien por ciento No trolees No trolees Juan, no trolees No, Juan No trolees Mierda Si morimos Si morimos Fue una mamada Te voy a matar Mierda puta Amigos Tuvimos que sacar Alguien No manes No No manes Comanche No ¿Es real? No No se va a morir ¿No? No se va a morir No se va a morir No se muere ¿No? Comanche 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 No mames Ok Ya murió Comanche ¿Y nosotros? No Ok 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 Ya murió Comanche No mames Por Por listillo Nos vamos a morir todos No No Comanche ¿Por qué muerto Comanche? ¿Por qué muerto Comanche? ¿Por qué muerto Comanche? No quiero estar sola ¿Por qué muerto Comanche? Ha sido aleatorio Yo creo No sé Yo no he votado por Comanche Me pensé en votar por Dani Re Pero al final no lo hice Yo voy a votar por Comanche ya porque me tocaba a mí ¿A ti te tocó la votación igual? Advertencia Las siguientes imágenes contienen secuencias que pueden afectar la vista de personas fotosensibles No mames Abre una foto por Comanche Pero un ser querido puede conllevar serios problemas para nuestra mente solemos lidiar contra una gran sobrecarga de emociones de muchas formas diferentes Algunos responden furiosos otros caen en la desesperanza incluso hay quienes eligen enviar sus mentes en un viaje sin retorno Déjense guiar e intenten no perderse El dolor ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me cago en la puta ¿Qué es esto? Pero loco Pero loco ¿Pero qué coño? Pero es que no hay manera de hacer nada ¿no? Me cago en la puta ¡Me cago en la puta! ¡No! Silencio, silencio Vamos a ver Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué verga? ¿Qué suena? ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué coño? No ¿Hola? ¿Amigos? ¿Hola? ¿Una biblia? ¿La puedo tomar? ¿No? ¡Hola! ¡Puta madre! ¿Qué es esto, cabrón? No tengo... ¡Hola! La puta ¡Ey! No sé, yo sigo el camino Yo creo que ninguno está cerca, ¿eh? Ya me hubieran contestado ¡What the fuck! ¡Una tele! ¡Una tele! ¡Dani Rep ha sido víctima de The Launch! ¿Ha muerto Dani? ¡Oh, que puede ser que Dani hayan tenido que matarlo porque ya murió No tengo ni puta idea Comanche está muertísimo Eso ya es un hecho ¿Pero Dani Rep? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡La música, la música, la música! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Gracias! ¡Mierda, mierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡La puta! ¡Eh! ¡Una casa! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué coño? Deudor de impuestos. Creo que no me hablan a mí. ¡Qué verga! ¿Dónde está? Estamos en un viaje sotiastral. Terrible. Nashe. Amongus. Pasado. Esto es un... Esto ha de ser como un... Como un... ¿Cómo se llama esto? Logo de Ale. Eh... Un... Eh... Laberinto. Debe ser un laberinto y hay que encontrar la manera de salir, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy muy perdido! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Un muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ay, la puta madre! ¡Pensaba que había muerto! ¡Yo también! ¡Vino un tipo detrás de mí! ¡Ha muerto Dani! ¡Ha muerto Dani! ¡Ha muerto Dani! ¡Dani, repa muerto! ¿Pero cómo coño? ¿Qué? ¡He votado, he votado a Comanche! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ha matado a Comanche! ¡Pero lo he hecho queriendo! ¿Lo he hecho queriendo? He de reconocer que yo también he votado a Comanche. Y he votado a Comanche. ¡Correcto! ¡Yo también le votado a Comanche! ¿Por qué? ¡Son unos hijos de puta! ¡Son unos hijos de puta! ¡Wow! ¡No os acerquéis a mí! ¡Oigan! 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 A ver, a ver, amigos, amigos, una pausa. Creo que esto es un laberinto y que tenemos que encontrar la manera de salir ya. ¡Ah, correcto! A ver si va a haber tiempo. ¡Vayamos juntos! ¡Vamos! Sí, 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 vamos. ¡Nadie se separe, ¿ok? ¡Oh, izquierda! Miren, por acá desea de bajar, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, regresemos. No, mira, bajar está acá. Bajar está de este lado. Por aquí, creo. Por aquí, ¿no? ¿Por acá? ¡Ándale! Por aquí, por aquí. ¡Uy! ¿Escuchó? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué haces eso? ¡Juntense, juntense, juntense! ¿Estamos todos juntos? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Está pasando algo? Siento que va a venir algo. Siento que va a venir algo. Eh... ¿Va a pasar algo? ¿No será una bromita de Alex? No, por allá, por allá. A ver, aquí estamos atrapados. Hay que salir por donde estaba la puerta. Venga, no. ¡Venga, la ley de la Juan! ¿Cómo? No me jodas. No me jodas. No me putas jodas. ¿Los está matando? Sí, lo está matando. La que me maté. No me jodas. ¡Ay! La puta me asustó, Aries. Por aquí estamos encerrados. Por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué cagó en la puta? Es que no hay. Ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé. ¡Puta madre, viene detrás! Estamos atrapados. Estamos atrapados. ¡Amigos! 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 ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Corren, corren! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, hay que salir ya. Hay que salir ya. Por acá, por acá. Izquierda, izquierda. No, sigue derecho, sigue derecho. Ven, 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 ven. ¡Sigue andando, sigue andando! Por aquí es donde yo aparecí. Literal, estamos donde respaldo. ¡Coño, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corre, corre, corre, corre! Auron, devuélvete. ¡Corre, corre, corre! Dale, Abby, dale, dale. Viene, 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 viene para aquí. Viene para acá. Ahí está. Corran, amigos. Derecha, izquierda. Divídanse, divídanse. ¡Me va a matar! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Qué verga hacen, pendejos! ¡Toy chiquito! ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su puta! ¡No, no, 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 no! ¡Amigos! Acaban de atravesar una experiencia realmente extraña. Por desgracia, para algunos de sus compañeros, fue el final del camino. Están aquí porque decidieron aferrarse a sus vidas, lo suficiente como para sobrevivir. Eso creo que se lo dice a ellos. Pero esto no ha terminado. Como saben, los he separado de uno de sus compañeros. ¿Quién se está debatiendo entre la vida y la vida? ¡Oh, no! El resultado depende de ustedes. ¡Oh, no! Para encontrarlo, será necesario guiarse por sus instintos. ¡Estoy jodido! Con una aguja en un pajar. Veamos si la suerte no los ha abandonado. ¡Oh, mierda! ¡No! O sea que ahora Auron, Bijin y Ari tienen que salvarme a mí. ¡Sí, sí! ¡Es lo que pasa, Juan Cubito! Yo, ahorita, tengo dos opciones. ¿O ser salvado? ¿O ser desgarrado? No sé qué estén haciendo, pero por lo menos ya los escucho. ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Avi! ¡Aquí estoy! ¡Hola! Ok, por lo menos ya me vieron. Saben que estoy vivo. ¡Rico! ¡No toques nada! ¡Espérate! ¡Oh, Dios! ¡Sí! A ver, Avi. Yo creo que tienes que traer a todos. Sí, aquí hay un montón de botones que yo creo que de esto depende. No toques nada. Ok, escúchame. Eso es raro. Tenerte así. Pero mira, este, este y del otro lado. Bueno, he estado mejor. La verdad. No, sí tiene buena pinta. Inténtalo por lo menos. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, espera un momento. ¿Cuál te sacaremos de aquí? Gracias. ¡Cinco minutos! ¡No tienen tres años! ¡Tienen cinco putos minutos! Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muertísimo. Estoy muy muerto. Amigos. Estoy muerto, ¿verdad? Pero tienen 35 segundos. Me voy a morir. Amigo. No quiero que tengan ningún peso de conciencia, pero mi muerte está completamente en sus manos. Cállate, no digas eso. Sigue le estoy dando. Mira, si me quedan 20 segundos de vida, los voy a joder estos 20 segundos. Esto es su culpa. Estoy muerto gracias a ustedes. Su culpa. Culpa de Auron, culpa de Ari, culpa de Dijin. Estoy muerto. Felicidades, lo consiguieron. No tengo amor. Adiós, estoy muerto. Hasta nunca me morí. Adiós, bye, mundo cruel. Aléjate, me voy a morir. Ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Me estoy muriendo. No puedes más tiempo. Aprovechemos. ¡Alma! Pensé que nunca saldríamos de aquí. Bien. Pero la tele está atrás. Ah, mira, ya se abrió la puerta. Ah, amigo. A ver. Pues yo, mira, no voy a esperar una tele si ya está abierta la puerta. Primera, no os preocupéis. No, yo primera. No, no, yo primera no. Yo primera no. Yo de en el medio. En el medio. Oh, oh, creo que cada quien una puerta. Una puerta para cada uno. No mames. No, hay cuatro puertas. Ah, no, hay tres puertas. Tampoco se abre ninguna. Vale. Ay, yo no quiero bajar. Seguramente va a estar el cerdo mutilador. ¡Es una pantalla! Eso es una tele. Es una pantalla. Vale. Vale, tal vez hay video en cada... A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. Ah, la virga. Ok. Ok. ¿Estamos bajando o subiendo? Eh, no lo sé. Amigos de YouTube, como se han dado cuenta de nuestro equipo, quedan solamente vivos Auron, Pijin y mi esposita, la Arila de los gameplays. El día de mañana será la gran final. Recordemos que no solamente quedan ellos tres. En otros equipos probablemente hay tres o cuatro sobrevivientes. Y el día de mañana, pues, será el gran final. Veremos quién será el único ganador de todos los diez equipos. Eh, y podremos ya ver todas las perspectivas de todos. Estaremos viendo la perspectiva de nuestro equipo, de nosotros. Va a ser una maldita locura. Así que nada, amigos. Los veo el día de mañana a las 12pm en vivo en mi canal de Twitch para el día tres y ver quién es el ganador.